Quizás se llame Eduardo, aunque de ser así, ni él se daría por aludido si alguien lo llamara de ese modo. En su Facebook dice haber trabajado en Corrector de Estilo, el otro día jugué al Kini y Poeta, con un paso previo por la santería Porretti y AESA. Es el encargado de llevar la poesía alternativa a Cubo Mágico, cuando se acuerda o cuando le pintan. Es un militante de la poesía hecha vida, un chabón que sabe ser amigo de verdad, un artesano de la palabra. Visita hoy el vagón, Lalo Balthusis. Lalo. Lalo, muy pero muy buenas noches, gracias por estar a estas horas. Ay, me haces emocionar boludo con esa presentación. ¿Ve? Me joda esto, eh. Qué lindo, qué lindo escuchar esa voz, qué grande. Qué amigazo Pablo Retti, ¿no? Sí, buenas noches, ¿cómo va? Hola, buenas noches, Lalo. Primero decir, ante todo, Pablito Refi, que ha hecho las artísticas acá, el gran creador, amigo del vagón. Y no puede faltar, sí. Agregar que es el conductor del Cubo Mágico, que va por la FM Universidad. 107.5, de 18 a 20. Un lindo programa. De la cual Lalo es Pilar, eh. De su ladrillo, de esa gran familia. Pilar, ayuda base, pivot. Pivot, sí. Aguatero de Aguasulcia. Bueno, armado un grupo interdisciplinario, básicamente es un programa de rock y, bueno, le hacemos el aguante ahí desde mostrar un poquito todo lo que pasa en la escena literaria platense y por ahí un poquito más allá. En estos últimos tiempos hemos entrevistado a gente, bueno, que ha ido, justo estaba mirando ahora cuando, mientras escuchaba el programa, que se está dando, justo empezó ayer, el quinto festival de poesía de Lima. Y el año pasado tuvimos a uno de los organizadores que hicimos una nota por Skype, ahí con todas esas peripecias de la tecnología, porque, por la diferencionaria, pero está bueno, está buena la movida que hay en La Plata a nivel poético, cultural y, bueno, básicamente a lo que se dedica al cubo, que es el palo del rock, ¿no? Como toda radio universidad que realmente le hace el aguante a la escena platense. Como nadie. Como nadie, bueno, obviamente hay otras emisoras que también se dan, pero creo que es como la decana en eso, ¿no? Sin lugar a dudas. Para envasar su programación en el rock y más que nada en lo local, dar la posibilidad por ahí de exponer a gente que no tendría espacio por ahí en otros medios. Tal cual, tal cual. Y desde esa revolución cúbica en la que participa gente de artes plásticas, gente por ahí de teatro, como también muchos columnistas de diferentes estilos musicales, bueno, me meto un poquito en una de mis facetas. Me meto ahí como, este año como entrevistador, más que por ahí en otras temporadas hemos hecho por ahí, un poco por ahí lo que he escuchado de ustedes, muy bueno, recién lo de Abelardo Castillo. Tremendo. La radio conmueve, impresionante. Hay que salir, ¿eh? Hay que salir. No, impresionante. Tenemos un montón de autores. Yo justo estaba mirando por ahí ahí con esas cositas que repasás, ¿viste? Por ahí libros que te marcaron o cosas, porque por ahí te van a venir las preguntas y había encontrado Cuarteles de Invierno de Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano. Que refleja por ahí, más desde lo narrativo, el lado ese oscuro de toda esta relación entre la... Me flayó cómo arranca eso lo del poema de Saroldo, ¿no? Bueno, decile por favor y toda esa cosa, esa denuncia por ahí a cierta parte de su arte que fue, si se quiere, cómplice o bueno, o quizás eligió cerrar los ojos, ¿no? A toda esa masacre. Pero bueno, como ese tenemos un montón de autores y también desde la actualidad, por ahí, gente que sigue estando en las barricadas. Quizás con no esa cosa mítica de lo que había en esa época que se jugaba en la vida, pero en cierta forma también. Encontrás en esto de andar buceando un poco en la, como le llamamos nosotros en las letras subterráneas, en un montón de personajes o personas, más allá del personaje, cuando las desmenuzás y las empezás a conocer un poco con estas notas que realmente le hacen el aguante a lo que es las letras y a lo que es la vida y a lo que es la autosuficiencia, la autogestión en todo lo que es, por ahí, un poquito esta cosa de cultura alternativa, ¿no? Lalo, perdón. ¿Cuánto tiene para vos la poesía o la escritura de militancia? Hablo en un sentido abstracto y amplio de la militancia, ¿no? Uno puede militar por su vida, digamos, digo. ¿Cuánto tiene para vos la escritura y la poesía de militancia? Y en general la escritura va desde una subjetividad del ente escritor hacia eso que es la parte social, ¿no? Es inevitable que haya una militancia, sea del lugar del que sea, o sea, tenés casos como Vargas Llosa que por ahí tiene prosas magníficas, pero por ahí tiene una militancia que no es la que uno más le agrega por ahí al ser este latinoamericano que se refiere últimamente. Y es un buen ejercicio también ponerse como leer a Vargas Llosa que no comparto mucho su forma de pensar políticamente y que una novela me atrape muy fuerte, ¿no? Por ahí hay novelas que son muy interesantes. Y por ahí es esa cosa a veces, ¿no? Hay una... por ahí no sé si decirte lo que pasó con el rock chabón y el rock, ¿entendés? Entonces, una vuelta había empezado a escribir que no me acuerdo si iba a ser, al final terminó siendo un pequeño cuento, pero era hasta un montaje de teatro era la idea. Que era el escritor que era un tipo que se sentía como demasiado común, entonces no podía presentar él su obra, porque creía que necesitaba a alguien con un poder de mensaje. Entonces, buscaba una falsificación, un tipo que era como un reventado, que daba como el poeta maldito, entonces lo hacía pasarse por él y bueno, y después empezaba a dársele vuelta toda esa historia de falsas identidades. Yo creo que desde la poesía lo que sí es muy evidente es que no está el... por ahí si se quiere esa parte del comercio por comercio mismo, ¿viste? No hay un objetivo a llegar a, qué sé yo, como la bandita de moda a salir en la Roliston. Son por ahí un poquito más módicas los honores, más allá de que hay, como en todos los ámbitos, un montón de séquitos y gente que anda alrededor de, y cosas que pasan alrededor de, pero quizás sea el lugar donde se puede expresar en ciertos ámbitos con mayor pureza o con mayor crudeza, lo que realmente quiere reflejar es esa subjetividad, sobre todo por ahí en mi búsqueda personal, ¿no? En darle a la instantaneidad, por ahí esa cosa automatismo que tenían los surrealistas, buscar un poco en la psiquis y a veces mandarme con un montón de cosas que por ahí uno no las tiene en el plano real o cotidiano y metiéndose en ese mundo, buceando un poquito en uno, empieza a encontrar y, bueno, a veces te llevas sorpresas agradables, a veces duele un poquito. Tocan ciertos, ciertos nervios. ¿Cuál es tu proceso de escritura? Digo, por ahí yo conozco gente que escribe y el proceso de escribir lo agobia, digamos, no es un lugar donde se sienta, no tenga, en el proceso que está escribiendo se sienta cómodo. Hay otras personas que casi que vomitan la hoja, hay otros, como hablábamos la otra vez con Eliazar, que son más metódicos, digo, tu proceso de escribir. Sí, no te terminé de contestar la parte de la poesía y la militancia quizás por una cuestión de que es medio implícito en un punto, ¿no? Claro, claro. O sea, hay una militancia en eso que es ese germen de una difusión no demasiado fácil, entonces es inevitable, el evento autogestionado implica una militancia ya de por sí de la palabra misma. Y bueno, quería por ahí cerrar ese temita con eso y sí, es un tema, no sé si existe o sí, te la pueden carentear, es decir, sí, yo tengo el método de que me levanto a las 7 y es la mejor hora porque el sol se pone... Mi energía está mucho más dispuesta. Espero a que, claro, me pongo el gorrito de Hemingway y me paro un mojito a las 8 de la mañana, flaco. La día vas a estar pidiendo otra cosa. No, yo por ahí creo que la expresión es una bendición que te maldice en un punto porque es una cuestión... Lo que bien decías del poeta maldito, ¿no? La poesía maldita que viene por ahí. Es la piña también, es como toda la vez, es la piña y el abrazo, es como encontrar todo ahí, está bueno y está mal a veces, a veces está buenísimo, dijiste en una, y a veces a uno lo pone un poco triste. Y hay un juego con lo uno mismo que por ahí se pone en un primer plano, o sea, acá no hay una ficcionalización, o sea, sí. Sí, al menos vos la exponés de otra manera. Hay grandes frases de eso de que, o sea, el dolor no te hace poeta, lo que te hace poeta es capaz de tratar de salir un poquito. Claro. Buscarle el camino a, por ahí, la pequeña cosa cotidiana y bueno, te surge en el papel. Me quedé por ahí, estuve escuchando, esto como para hacerte ver que estuve escuchando el programa. Para que no me pasen factura. Para que no me digas. Ven que los escucho, ven que los escucho. Todo porque le prometimos un vino, este, por ahí. ¿Ah, sí? No, no, no. Sí, me llegó la fotito por mail. Ah, bueno, bueno. Es una cosa. Está perfecta. Igual encontré, por suerte, una cerveza medio con poco gas en el aire, porque se me había terminado el vino. Está muy bien. Hay que buscar el gas. Y era las 11.30, ¿viste? Sí, sí, era 11.30, ¿no? La entrevista, bueno, se nos atrasó todo. Pero está buenísimo esto de, por ahí, darle rinda suelta un poquito a la poesía y bienvenido sea en un programa que... Hay un montón de gente que está laburando acá en La Plata y por ahí después te paso un par de... Bienvenido. ...de gente que está laburando. Yo estoy participando ahora, estoy volviendo un poco porque anduve con algunos temitas, pero... Con un grupo literario que se llama Enjambre de Jengibre, que se junta todos los viernes en 8.41 y 42 en el Centro Cultural, en eso estamos. Y, bueno, hay libertad de ir y a exponer tu texto. O sea, lo que estoy haciendo es una invitación. Todos los viernes, a partir de las 18.19, ahí en eso estamos. Vas, si tenés algún texto y tenés ganas de leerlo y que te lo comenten o querés ir a ver qué pasa. Ahora también hay un proyecto que se está armando una novela colectiva en el que varios de los integrantes armaron personajes, después se fueron armando conflictos, ahora ya se están cerrando en capítulos, está bueno. Son todos unos chicos, en su mayoría estudiantes de letras y con algunos infiltrados como Evo, que se metieron las letras por el lado... ¿No repetís el nombre, el horario y la dirección? Así ya quedaron. El grupo se llama Enjambre de Jengibres, que lo pueden encontrar así en Facebook. Bien, Enjambre de Jengibres. Enjambre de Jengibres. Está bueno, cada vez que le buscas significación tiene más. Hoy estaba leyendo un texto sobre el jengibre y la conformación de la enraizado, y el Enjambre también lleva a lo grupal. Está bueno. A los chicos los conozco otra vez en la FLIA. Yo hace unos años participé en unas cuantas. Bueno, la FLIA, la Feria de Libros Independientes, ya va por la décimo, como la décimo quinta en La Plata y como la vigésima capital. En parte nacional, se ha ido a Uruguay, ha andado creo que por Chile, ha crecido. Han habido FLIA, al menos en Colombia, en alguna en el sur de Brasil, creo que en Venezuela. Hubo uno en Balizas. En Balizas también en Uruguay. Sí, es un fenómeno que en realidad está como descentralizado. O sea, hubo una gente en Buenos Aires que empezó a armar esta feria, y gente de distintos lugares empezaron a concurrir, pero llevaron la idea y tiene una articulación, pero no hay como una... O sea, hay una red, pero es medio informal. Las reuniones son asambleas horizontales, y está bueno porque te da la posibilidad un montón de... Sí, y el ambiente, lo lindo. Nosotros hemos estado también un par de veces... Depende del horario, y ahora hacen que se pone ya... Cuando empiezan a cerrar los puestos del libro, se pone medio densito. Pero ahí es donde caemos nosotros. ¿Eh? Ahí es donde caemos nosotros. Claro, ese es el horario. Ese es el horario. Para ver los últimos libros y llevarte las... No, porque siempre cierra con un espectáculo. Hay un escenario, hay eventos toda la tarde, está buenísimo. Sí, lo bueno además que, además del libro, hay un montón de otras cosas, de gente que anda como del mismo palo de la autogestión. Entonces, encontrar... En general, claro, lo que se valora por ahí es eso, de darle un espacio al que no tiene por ahí la posibilidad, salvo en algunos lugares que son pagos y demás, esto no se le cobran los puestos, y la gente va, hay un escenario libre que te tenés que anotar, por ahí con anticipación, depende si son bandas, eso. Pero está bueno. Y bueno, y a través de la FLIA conocí a los chicos del Jambres de Jengibre, que te decía, todos los viernes, en 8, 41 y 42, a partir de las 18, 19 horas, en el Centro Cultural en eso estamos, pueden ir y desarrollar esa cosa que uno tiene. Eso te decía de la pregunta que le habían hecho a Fernando Cabrera, de cuándo empezaste a escribir, que me lo preguntaba hace unos días, qué sé yo, y te estoy haciendo el trabajo fácil. Sí, tal cual, iba a decir, está bueno porque estás preguntando vos, pero te dejabas porque es muy interesante lo que estás hablando. Por eso queríamos... Se dio cuenta justo, ¿eh? Es que estaba en eso. Y me encanta, me encanta porque, bueno, estamos hablando, le contamos mientras a los que se... Ya tengo mi cuestionario preparado, ¿para qué te lo... Sí. Ah, porque yo te lo había pasado. Mándalo por mail. Claro. No, Lalo, por eso justamente. Bueno, le comento, estamos hablando con Lalo Gualtusis, un poeta que me tocó conocer, por suerte, cruzármelo en esta vida, andando en ese lugar. Entre otras tantas cosas. Entre otras tantas cosas. Y que obviamente quería, sin lugar a duda, que esté en este vagón y compartir todo lo que tiene para contarnos y que ustedes empiecen a conocerlo. Por eso, en un ratito vamos a estar poniendo algunos... Ya hemos linkeado en la página de El Vagún Tu Cable al Aire. Hay un par de poesías en... Ah, vi que sí, son... Bueno, esos son escritos en un blog un poquito de hace unos cuantos años atrás. Después tengo algunas publicaciones ahí que te había pasado. Sí, 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 ya tenemos todo. Que se hicieron, bueno, también a través de un editorial que sueles poner en lugares, así como te decía, como La Flia, o como un montón de eventos, como está en la librería esta Malicia, también que abrió con los chicos de César La Vida, la editorial Club Gem, en La Plata hay todo un movimiento de un montón de autores que se van tirando a la autogestión. Había otra, El Broche, de López Brusa, que sacó un par de ediciones. Creo que en la primera había sacado un libro de Sergio Pángaro, me parece. Y bueno, y nosotros en general, la idea que... Lo que a mí por ahí me atrajo un poco de todo esto... Porque yo conozco a uno de los organizadores por ahí de la Flia de Buenos Aires. En una vez, tuve un tiempo viviendo en Buenos Aires y ahí por ahí conocí un par de personajes que después fueron deviniendo autores y gestores de un montón de movidas como esta que te decía, La Flia, o como un montón de también ciclos que hay pululando por la zona. Sí, 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 que usted es gran partícipe en algunos, que ahí justamente empecé a conocer yo, sinceramente, lo que escribís, Lalo. En Pura Vida, en un enero, en un evento, usted trajo a Quintero. Ah, a Daniel Quintero y a... Daniel Quintero. Sí, a los Bajos Rospuru. Y a Rospuru, exactamente. Gente que la habíamos entrevistado, bueno, que tiene una trayectoria por ahí. Y también mostraste lo tuyo, porque veo que estás constantemente, estás ahí, pero lo tuyo está, Lalo, y tenés un montón de cosas escritas. Y me gusta, cuando escribís, Lalo, buscas, tenés algo con las palabras, que me encanta, porque las das vueltas, las cambiás, las pones donde no tienen que ir y quedan bien. Porque querés, usted quiere dar piñas todo el tiempo, ¿no? Y hay, hay una violencia implícita ahí a gobernar, pero en realidad lo que me gusta por ahí de eso que decís, de las palabras, es el arte en sí es el reducto en donde uno se permite jugar, si se quiere. Por ahí con las piezas más jodidas, ¿no? Como había, creo, un texto de Dolina, me parece que hablaba de los juegos de los niños, que uno dice, ay, estamos jugando como niños, pero no es cuando uno era niño, jugaba en serio, no jugaba a los soldaditos, era un soldadito, no jugaba a los indios, era un niño. Estaba en la guerra. Estabas ahí, o sea, uno se recreaba eso, y ganar o perder, yo me acuerdo que era, hacíamos, pintábamos las canchas en la época, ahí ya me vendí más o menos en la época, ¿no? En la época de Vilas. Y otra cosa, que ahora creo que es casi imposible, hacíamos, dibujábamos la cancha de tenis en la calle, con los cuadrados esos que forman las tiras de dilatación de brea, y hacíamos torneos de tenis, con red y toda una cosa, que bueno, o jugar al basque entre los cestos de basura. Sí, la imaginación de los pibes, cuando sos pibes, es otro mundo, no lo conocés, pasan otras cosas. Pero ahí estaba por ahí, el volver a ese encanto. Ahora, después, cuando uno lo hace grande, cuando te lo querés poner a hacer en un papel, ahí la cosa cambia, porque el juego se torna, a veces lo que me preguntabas vos, por ahí si era algo por ahí que era relajante escribir, o hay momentos en que se pone turbulento. Se torna densa la cosa. Porque por ahí fluyen las palabras, y después en un momento dejan. Y ahí qué haces, ahí entra a jugar la voluntad, entra a jugar el empeño que vos le pones a eso, la relectura. Yo por ahí soy un tipo medio volátil en eso, no le doy mucha vuelta, porque son eternas las vueltas. Hace algo por ahí con grandes creadores, y te dicen, y no, ese tema que ganó siete Grammys, y no, lo hubiera sacado un pedazo de estribillo, y, ¿viste? Como que hay que aprender a soltar, porque si no, uno no termina haciendo nada, maquina, 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 y todo ahí en la máquina. Y no quedarnos ahí, sí, no quedarnos ahí. Claro, sí, no, yo escribí por muchísimos años, y después, bueno, me costó muchísimo exponer en esto que se da con todo este movimiento de lo que te nombraba estos ciclos y demás, en lo que vos vas y, en los primeros vas con un papelito, con tu poema, y te anotás a leer ahí, y después también está el otro que ahora surge también en Buenos Aires, que te llaman las Jams, y los Slams de poesía, que van y compiten a ver por un premio, es como una cosa medio, así como futbolizada, que va y hacen todo en una velada y dan el premio al Jams de octubre, que no sé yo. Está bueno, como disparador, no sé si por ahí es el objetivo, la competencia, en realidad es, es más, muchas veces me lo pregunté, ¿cuál es el hecho creativo? ¿El de la escritura o el del momento en que alguien te lo lee? Claro. O sea, porque para uno es ese momento, a veces mágico, a veces tortuoso, pero después está el otro, que no te pasa lo mismo que el músico. Sí, por ahí en esto que cuando le pones el cuerpo a la palabra y por ahí lees un poema, o bueno, yo tuve estas experiencias por ahí con un par de bandas de rock que hacía unos textos y por ahí como introducción o así como puente entre temas, que yo, entonces ya por ahí buscaba la oralidad, o sea, por ahí cuando uno escribe por ahí un poema no estaba pensando en recitarlo, hay cosas que he querido recitar y son imposibles. Porque por ahí tienen ese juego de palabras que vos me decías hace un par de bandas, pero no tienen una rítmica musical. Es que justamente uno, bueno, hablabas de poner el cuerpo, uno que le encanta leer, ¿no? O una estructura por ahí, o sea, tiene una cierta musicalidad, pero por ahí no es de una estructura que se ve como... Pero hay que salir, pero hay que aprender a salir y está genial, me pasó, hice ese juego y es maravilloso porque en un momento hasta la hora cuando encuentra uno la cadencia de cómo leerte o más o menos la quiere buscar o encontrarla, la encuentra y ahí quizás también, a mí por lo menos, empieza a entenderlo también, empieza a entenderlo por dónde iba, ¿no? ¿A qué iba ese poema, esa cosa, la carnalidad que tenía, lo visceral, cuando estábamos en la mierda y cuando de repente salió el sol? Nada. Impresionante, por eso, Lalo. Vamos, este... Lalo, porque te llamamos también para que nos cuentes y esto es increíble, me encanta, está buenísimo, estamos hablando con Lalo Galtusis. Lalo, poeta, ¿te animás, nos tenés algo preparados para leer? Ay, justo, te agarramos medio... te agarramos medio... No, sí, sí, algún texto... ¿Arrugó, no? Algún texto tengo, no, cómo no. Eso, vamos ahí. ¿Te animás a compartirnos algo de tu trabajo, Lalo? Tu trabajo, ¿por qué decir tu trabajo? No, uno se acostumbra a decir eso. Pero trabajo, no es peyorativo, la carga que le han puesto. Vomite tranquilo, amigos, quedaría mejor. Hoy leía a Fer Cocucha, ¿viste? El cantante de la vieja Bizkit, pone esas, las máximas del rock. Sí. Y dije, basta de hablar de proyecto, somos solamente gente que tome instrumentos y hace rock. Claro. Así de simple. Más simple. Claro. O producto, ¿viste? Sí, sí, sí. Que en realidad... Estamos hablando de la desnaturalización justo y qué mejor que eso. Claro, pero por ahí es al revés, porque por ahí está naturalizado la definición del producto como algo... Pero en realidad la definición es más amplia, pero bueno, es como todas esas definiciones mediáticas, ¿no? Tal cual. Piquete, qué sé yo. Piquete cuando yo era chico, era... En los ojos. Claro. En los ojos. Tal cual. Después tiene su connotación en palabra cuando se reproduce en todo eso mediático. Cosa que no pasa por ahí con la poesía. La poesía sigue teniendo su producto. Es complicado también llevar adelante un evento por ahí poético porque la palabra... O sea, la poesía con la música es perfecta. Es forma y fondo. Sí. En cambio, cuando queda todo el fondo y la forma oral es algo que está escondido, que es el principio de todo. O sea, el teatro empezó como un teatro leído, alguien que se puso a declarar algo, a recitar. A reclamar, a recitar. Pero después ahora está todo como más... Como que te llega más fácil. O sea, ahora te llega con una música, te llega una poética en una película, te llega en un videoclip, te llega con esas fotitos que ponen en los blogs de aforismo de Narodovsky. Lo que hablamos de las ediciones y todos esos que están pululando, tratando de, justamente, ¿no? Llevar eso a... Acá lo tenés, mirá, envoltito con un monito. Lalo, increíble charla, pero nada, nos gustaría que nos leas algo, ¿te parece? Ahora te voy a leer textos hasta las tres, me hiciste quedar hasta la una. ¿Qué? 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 Sí, bueno, voy a... Arranco, leo dos textos. Arranco con uno que... Que no me acuerdo si fue presentación de una banda que se llamó Trajo Batar en Bici. Sí. Y... Que ahora adivino en varios proyectos. Claro, en varios productos. No fue a propósito de esto, pero... No, 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 no. Pero casi, no. Muy buena banda y... Bueno, ahí tuve la posibilidad de grabar en un estudio... en el estudio del guitarrista de Norma el texto introductorio a uno de los temas que no es este porque se lo pueden escuchar en el disco de Avatar. Bien. Esta es una presentación que encontré por ahí y dice así. Cielo acertijo, ser sol, sin planes, desconsuelo, avatar, dulce avatar, come tragedias, fagocita domingos, como caramelos, caramelos autodestructivos. El sol jode más. Cada desesperación de tu espejismo somos sueños y al despertar nos derretimos, nos derretimos en pensamientos de otros lados, de perfecciones desahuciadas. No salís de tus zapatos nunca. Eso sabíamos antes, antes de volar con ese superpeso, ese peso entre las muelas, entre las veidades, imposibles del suelo, de aquello que no fuiste antes de tu ayer, antes de tu adiós, antes de los colores que bañan cada vez perfecto emocional, mente fatigada, de ojos virtuositos, duele hogueras, matutinas de sal. El sol es eso que odiamos cuando nos damos cuenta que nos mantiene vivos otro día más, porque sería más fácil que ubicar de una antes de que seguir arrastrándote dolor que no se condice con la magia de la vida. Tiene para uno que queremos vivir, una vida de magia y solo en la noche sucede ese engaño. Cuando sale febo, viene con las boletas que no pagaste, desde que tenés, uso de esa sin razón, desde que tenés, uso de esa sin nación y la fin interna, la que no relega ante razones rosas, forza a través el desbarranco desprometido. ¡Eso! Bueno, creo que era un textito que no arrancó, porque era un poco largo para uno de los temas. Gracias, Lalo, gracias. Muchísimas gracias. Muy intenso, a mí me atrajo. Bueno, pueden encontrar, ya saben, la página de los cuentos en Lalo Gualtusis, lo pueden encontrar en ese blog, que es www.4.loscuentos.net y ahí tienen muchísima poesía de la web. Y que no hay en la FLIA se puede conseguir un librito de unas cuantas poetas, entre los que estoy en una edición de Antonio Morosofos y que se llama El Malquimista, el libro este que me he editado. El Malquimista, ahí está, El Malquimista de Lalo Gualtusis. Del que leo un textito más. Dale. Y con este me despido. Muchísimas gracias, Mati. No, a vos, Lalo. Muchísimas gracias a todos ahí, muy amables. De una, no, gracias a vos, Lalo, por el tiempo, por la exposición, por la charla. La verdad que... Buenísimo hablar con todos como usted. Un amigo aparte. Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias, la verdad. Y bueno, este... Sí. Que no me quedó vino porque se me hizo tarde, pero se llama El vino de hoy. Lo tengo acá. Lo voy a seguir, amigo. Apa. Lo tengo acá, lo vamos a seguir. Me encanta, sí. Bueno. Suyo. El vino de hoy del malquimista que lo pueden conseguir en todas las librerías independientes de su cuadra. El vino de hoy. El vino de hoy. No sabe de rosas. Huele la decepción. Barrena llagas. Adormece. Ejecuta las horas. Derrite lamentos. Y el resto del grito se evapora. Sumerge en laderas de miedos. De vientos rígidos. Araña mis latidas con la voz encantadora de la última caricia sincera. El vino de hoy. Lava efímero. El gusto del desabrido pirata de la memoria. Trae hazañas de mentes. Incumple designios. Arrasa la calma de la entrega. Promete maniobras seductoras. Quebra la radiación de la ausencia. Me hace menos humano. Menos vulnerable. Más inconsistente. El vino de hoy. Ya no da quimeras que alguien desee recibir. Una huella suprimida. Un instante de armonía. Y demasiada resaca. Gracias, gente. Lalo. Te mandamos aquí todos los que hacemos el vagón un abrazo enorme. Gracias de nuevo. Y ya no estamos comunicando, estamos hablando. No espero encontrarlo pronto. Y nada. A la gente que nos está escuchando en el vagón Tu Cable al Aire estaremos subiendo los links. Algún datito más para que lo puedan seguir a Lalo que vale la pena. Me da la sensación. Muchísimo. Abrazo gigante. Sí, bueno. Y después les paso el link del grupo en Hammer y Jengibre que se quiere enganchar. Dale, nosotros ahí le dimos un me gusta.